Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredep. Hoy no os traigo un tutorial de programación como os tengo acostumbrados. Os traigo de nuevo una revisión, una review de un producto tecnológico, como ya hice con el Mi Motion Nightlight, que os dejaré por aquí la review. En este caso vamos a hablar de... el Cloquis. Este reloj de Ikea. Tenía ganas de un reloj, he pasado por Ikea y he encontrado este reloj que tiene unas funcionalidades muy interesantes por el precio al que se vende únicamente 5€ en España. ¿Queréis conocer mejor el Cloquis? Pues... ¡comenzamos a picar! El Cloquis es el dispositivo de Ikea que realizará las funciones de reloj, termómetro, despertador y temporizador. Nos permitirá ver según lo vamos girando, la fecha y la hora, la temperatura, un temporizador y la cuenta atrás. Y aparte contará con esa función que ya he nombrado de despertador. El Cloquis tiene un precio de 5€ en España y las características de este dispositivo multifunción lo hacen apto para muchos lugares de la casa, ya que puede estar en nuestra mesita de noche si lo vamos a utilizar como un despertador o puede estar en nuestra oficina para utilizarlo como termómetro o como reloj o en la cocina si lo vamos a utilizar como temporizador a la hora de preparar nuestros platos. Como vemos el Cloquis viene en una caja de cartón muy simple en la que nos dice que no incluye las dos pilas AAA de 1.5 voltios que necesita para funcionar. Esta es la caja muy simple y lo que tenemos en su interior es el Cloquis. Si lo quitamos veremos que tiene el libro de instrucciones. En el libro de instrucciones veremos todas las funciones del propio Cloquis y cómo configurarlo a nuestro gusto. Vamos a coger el Cloquis que es lo que de verdad nos interesa, aquí lo tenemos, trae un pequeño film que lo recubre para evitar rayazos y atrás veremos únicamente dos botones, uno para cambiar instrucciones y otro para moverse dentro de los valores que tendremos en cada opción. Aparte tiene un altavoz por el que emite los diferentes sonidos. Vamos a abrir el hueco de las pilas y a ponerle un par. Y aquí la segunda. El Cloquis se enciende y empieza a emitir ruidos según lo giramos, porque en realidad a medida que nos vamos moviendo el Cloquis cambiará entre sus diferentes funciones, siendo la función activa la que aparece representada en el icono que estará hacia arriba. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro Cloquis en fecha y hora. Para ello pulsamos el botón Set y nos desplazamos hasta la hora. En nuestro caso son las 12 y 36. Volvemos a pulsar Set para pasar a los minutos. 6 y 6. Estamos en el mes de octubre. Mes 10. Y día casualmente 10. Año 2018. Y miércoles. Vale, primera función configurada. Pasamos al termómetro. Giramos y aquí veremos los grados Celsius que tengo ahora mismo en mi habitación. Si pulsamos en el botón de selección cambiaremos entre Fahrenheit y Celsius. Lista esta función. Cambiamos al temporizador. Con el botón Set nos movemos entre minutos y segundos. Vamos a poner una cuenta atrás de 10 segundos. Y vamos a iniciarla. 2, 1. Y empieza a sonar. Si lo giramos va a parar. Pero si volvemos otra vez a la cuenta atrás volverá a comenzar. Vuelve a finalizar esa cuenta atrás. Empieza a sonar. Pero si esta vez pulsamos el botón Set sí que finalizará. Y no volverá a comenzar. Por último tenemos la alarma. Únicamente seleccionaremos la hora y el minuto en el que queremos poner la alarma. En este caso voy a poner la hora que es ahora mismo. Que son las 12, 43 y voy a poner las 12 y 44. Usamos el Set y la alarma queda activada. Vemos que son las 12 y 43. Y teóricamente a las 12 y 44 tendría que empezar a sonar. Y aquí empieza a sonar. Podremos pararlo con cualquiera de los dos botones. O simplemente girando. Y aquí tenemos las 4 funciones de nuestro Cloquis. Y hasta aquí la review de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Creo que por el precio que tiene y las funcionalidades que nos ofrece puede ser una muy buena compra para nuestro hogar o nuestro espacio de trabajo. Ya sabéis si os ha gustado esta review dejármelo en los comentarios el dedo de espaciar hacia arriba. Darle un like y compartirlo. Y si queréis que traiga más reviews al canal aparte de los tutoriales de programación contármelo en mis redes sociales. Podéis seguirme en Twitter, en Facebook o Instagram. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Cada vez falta menos para que suba un nuevo vídeo. ¡Hasta otra Hackermen!